La Casa Blanca se muestra triunfante. Ninguna administración ha hecho tanto en los primeros 90 días, se jacta Trump. Pero sus críticos afirman que su corta presidencia ha sido más bien un catálogo de promesas rotas. Uno que él cometió fraude en el sentido de que le vendió al electorado que él iba a ser el campeón de los trabajadores y cuando llegó a la Casa Blanca ha hecho todo lo contrario, nombrando ejecutivos de Wall Street a posiciones importantes. Esos críticos dicen que prometió que México pagaría el muro y que cancelaría de inmediato el tratado comercial NAFTA, que deportaría a 11 millones de indocumentados, cancelaría el tratado nuclear con Irán, cambiaría la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, desmantelaría Obamacare por un sistema más barato y donde todos tendrían cobertura, que tenía un plan secreto para derrotar a ISIS, que se separaría completamente de sus negocios, que no se involucraría en Oriente Medio, que apenas jugaría golf porque tendría demasiado trabajo y que nombraría a China país manipulador de moneda. Pero nada de todo eso ha ocurrido. Pero los simpatizantes de Trump afirman que lucha contra un sistema que lo boicotea y señalan que cumplió con una de las promesas más importantes de su campaña, logró un nuevo juez conservador para la Corte Suprema. Cualquier caso que se presente sabemos que él va a aplicar las leyes como son y por eso nosotros estamos bien contentos. También señalan que el número de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera se ha reducido drásticamente y que la bolsa está entusiasmada con sus planes. Promesas rotas o promesas cumplidas, el debate apenas se inicia, porque ni siquiera hemos llegado a los 100 primeros días de una administración de cuatro años. En Washington, Pablo Gato, Univisión.